Bueno, vamos a empezar escuchando el canal Clean en el modo Clean del switch de dos pasos y bueno, la ecualización está toda en medio y vamos a escuchar como suena ese canal Clean del switch Clean del switch como van a escuchar es un Clean muy profundo, tiene muchos graves y bueno, no distorsiona para nada esto es muy bueno para meterle pedales bueno, vamos a escuchar el mismo canal Clean pero con el switch en el modo Push le damos toda la ganancia a ese canal ¡Gracias! como van a escuchar distorsiona o como para tocar Classic Rock o algo de Blues por ejemplo ¡Gracias! 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 bueno, vamos a pasar al canal 2 en el modo Roll vamos a escuchar como suena ahí ¡Gracias! 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 y bueno, vamos a pasar al modo Vintage del mismo canal 2 ¡Gracias! 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 en este momento tenemos el Gain al 100% vamos a ponerlo a la mitad para escuchar la diferencia volvemos al bien al 100% como pueden escuchar es un canal muy poderoso tiene bastante gain y bueno nos puede llevar a cualquier sonido prácticamente obviamente podemos ecualizar de diferente manera para obtener diferentes tonos vamos a escuchar ahora en el mismo canal el modo modern un saludo un saludo bueno como puedes escuchar este canal tiene mucho más graves menos medios y un poco de más brillo es ideal para tocar esos riffs más new metal, más hardcore un poquito más profundos y bueno vamos a pasar ahora sí al canal 3 que como les decía es muy similar o si no es que igual al canal 2 es solo que el control de presencia tiene un rango distinto pero bueno se puede sonar igual solo que bueno nos permite setearlo de diferente manera vamos a escuchar al canal de graal INITIDADO